En una ceremonia desarrollada en el Auditorio Municipal, se les entregó su diploma de certificación a 31 vecinos de La Pintana, quienes durante tres meses participaron del curso de formación de monitores en salud mental. De esta forma, por segundo año consecutivo, la comuna recibe una generación de voluntarios pintaninos interesados en colaborar a generar mayor participación, inclusión y oportunidades para todos los vecinos. Este fue un trabajo bastante importante y bastante intenso que hicimos con la comunidad, donde recibimos muy buena participación de parte de ellos y una motivación bastante importante en términos de ser agente importante en el cambio y en la transformación de la comuna y de las condiciones psicosociales de la comuna. Ellos están desde hoy día habilitados para poder trabajar con distintos grupos etarios y con distintas problemáticas. Yo creo que acá lo importante tenemos habilidades, hemos instalado habilidades para trabajar temas de violencia intrafamiliar, de maltrato, de depresión, de poder trabajar en términos de detección de algunos problemas psicosociales y principalmente también lo que hay que ir con el trabajo en red. La particularidad de este curso respecto al del año anterior tiene que ver con la activa participación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la cual a través de su departamento de psicología entregó contenidos esenciales para la formación de estos monitores. Hay un interés de parte de la universidad de establecer un concepto de salud mental comunitaria que el COSAM ya tiene y que la universidad también imparte, comparte, que tiene que ver con entender la salud mental no como una salud de la mente sino como un bienestar psicosocial, ecológico y entonces los contenidos tuvieron que ver con formar a los profesionales en esas líneas y además también algunas habilidades para el trabajo con familias porque pretendemos que los monitores sociales después puedan desempeñarse en el trabajo directo con familias. Algunos de los nuevos monitores en salud mental también trabajan de forma voluntaria en algunas organizaciones comunales de apoyo a personas en diversas situaciones de vulnerabilidad por lo cual esta capacitación los habilita aún más para desempeñar de forma óptima su destacada labor social. Los contenidos fueron, para mí, es lo que yo trabajo siempre pero ahora vamos a tener un pequeño cartón, un pequeño diploma nosotros la atención es a través de juego, a través de dinámica y ahí uno se va percatando de la problemática de la mujer y ahora sabemos ya cómo enfrentar esa problemática. Tenemos más redes de apoyo hoy en día y eso nos va a servir para derivar a nuestras mujeres. Realmente estoy sirviendo a la comunidad que pertenezco a la agrupación Chaday donde realmente se necesitan bastante estas ideas para que podamos implementarlo dentro del ambiente de la agrupación donde existen niños, jóvenes y adultos también. Eso me permitió realmente abrirme más, emprender más precisamente dentro de lo que es la mente, la psicología, las actividades sociales, las actividades en grupo todas esas cosas fue un implemento bastante rico dentro de lo que nos enseñaron en esta etapa de salud mental. Me ayudó mucho más porque yo soy una persona dueña de casa que no tiene idea de participación en grupo, de nada y el hecho de yo llegar con mi mamá al CCR y me enseñó, me abrió muchas puertas porque he participado en esto y en muchos encuentros más de otro tipo de cosas. Tanto el COSAM de La Pintana como el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile seguirán apoyando y formando a más monitores en salud mental. El desarrollo de la comuna y sus vecinos pasa también por la calidad de vida que exista en cada una de sus familias y el COSAM seguirá poniendo sus mejores esfuerzos para generar más y mejores lazos entre los pintaninos.